Bueno, del cine nos trasladamos para acá, mis amores, a los estudios porque tenemos invitada de lujo. Bueno, invitados a implorar porque esta invitada tiene un bebecito en su pancita. Y por supuesto, también acá se encuentra mi estimado Justa Pastor y estaremos hablando de un tema muy, pero muy interesante. Así que, doctora Christel Ponce y Justa Pastor, bienvenidos. Y bebé también. Saludos. Dicen que, vamos a hablar de un tema, dicen que las mujeres embarazadas no es una regla, pero generalmente muchos por temas que no son verdadera, que son mitos, no, ya no puedo tener al gatito, ya no puedo tener al perrito mientras estoy embarazada, porque además roban mucho la atención, dicen, ya la atención se va a centrar en el bebé. Entonces vamos a hablar de eso, porque sí es a desmitificar también muchas creencias populares. ¿Le parece que lo veamos así? Así es, porque es triste que en la temporada de embarazo hay muchos abandonos. Entonces, no es posible que en vez de agrandar la familia, nosotros nos enfoquemos en, viene el niño y me deshago del perrito. Y a lo mejor el perrito tiene cinco años con uno, imagínate qué triste es. Yo me muero sin mi Bruno José, no me imagínate. Sí, se ven muchos abandonos y hay personas incluso que no es que los dan a otros hogares, porque es mucho más difícil para un perrito mayor que lo acepten en un nuevo hogar a que un perrito pequeño. Entonces, es triste que hayan abandonos porque viene un nuevo miembro a la familia. Quiero decirle una cosa y acepto mi culpa. Un día llegaron a mi casa como tres gatitos y no los pude dejar entrar. Hice mal, yo sé que hice mal, pero yo sé que si los dejaba entrar era un problema. Ya no se iba. Ya no se iba. Pero mira, realmente yo sé que esos tres gatitos no solo a vos te tocó el corazón, no estaban tus posibilidades, pero a veces basta un corazón dispuesto y que tenga la voluntad y se hace. En cambio, hay otras personas que los agarran y dicen, anda a votarlo, como que fueran un objeto. Y entonces, eso sí es cruel, eso sí está mal, porque estamos hablando de una vida y de responsabilidad, no simplemente podemos votarlo. Hablando un poco de los beneficios de estar embarazada y tener mascota, la mascota percibe desde los inicios del embarazo, incluso dicen algunos expertos que ni siquiera te has dado cuenta cuando estás embarazada, cuando tu mascota ya se dio cuenta que estás embarazada. Es de verdad. Sí, y esto es debido a que ellos pueden percibir los niveles de tus hormonas un poco más altos, sea estrógeno o progesterona, que son las hormonas encargadas de mantener el embarazo. Entonces, cuando ellos perciben esa cantidad o ese olor corporal diferente, pudiéramos decir, entonces ellos pueden detectar que algo no anda bien con vos. No precisamente que estás embarazada, sino de que hay un cambio importante en tu vida. Tu temperatura corporal no es la misma, sos un poco más calientita en el embarazo, sube más la temperatura y está también, está también de que tu rutina cambia. No es lo mismo una embarazada que salía a correr, que le dedicaba más tiempo, a otra de que esté un poquito más sedentaria o de repente cambie su rutina por la totalidad, incluso su hábito de comer. Entonces, el perrito todo eso lo detecta. Doctora, ¿a qué se debe, por ejemplo, el tema que estamos tocando hoy? ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente o en distintas ocasiones? Para que nosotros digamos, ¿sabes qué? En el embarazo suceden que muchos abandonos en cuanto a la mascota. ¿Cuál es el mito que hay detrás de esta historia? Los mitos es que la mascota es desasiada. La mascota por sí sola no puede ser desasiada porque depende del humano. Entonces, por lo general hasta el médico te puede llegar a decir deshágase del perro y deshágase del gato. Pero si su médico, ese es otro mito, si su médico le dijo esto, busque siempre una segunda opción y también busque una versión de un médico veterinario. No es cuestión de estar de parte de los animales o de parte de los humanos. Bueno, siempre la vida humana va a ser muchísimo más valiosa, pero es una cuestión de que haya un equilibrio y de no causar esos desequilibrios emocionales, pudiéramos decir. Porque imagínate que vos estés embarazada, estás feliz con tu embarazo y te digan, te tenés que deshacer de Bruno. Entonces, eso definitivamente va a ser demasiado triste para la embarazada. Pero esos son mitos y de dónde salen, de dónde surgen. Por ejemplo, yo cosé con lo del gato, pues. Con lo del gato, todo lo asocian al toxoplasma. Dicen, el gato y el toxoplasma viven de la mano y no podés estar con el gato, que el gato va a hacer que el niño nazca ciego, que el gato se te va el pelo al ojo. O sea, hay muchas cosas alrededor del gato o han puesto al gato en mal que inmediatamente salió embarazada. Hay que deshacerse del gato, dicen. De acuerdo. Y eso, ¿por qué viene? Definitivamente el parásito de toxoplasma no vive en el pelo del gato. Vive en la heces del gato y siempre y cuando él salga a cazar y no haya una debida desparasitación. Por otro lado, la embarazada tiene que tener muchísimo cuidado a la hora de limpiar o a la hora de higienizar la caja de arena de su gato. O sea, si ella lo hace, tiene que hacer con guantes, con máscara, lavarse bien las manos y tratar de tener un gato totalmente limpio y con sus controles al día. No necesariamente que el gato le pase el toxoplasma. Es más fácil para una embarazada contagiarse de toxoplasma por frutas, verduras y carnes mal lavadas y carnes mal cocinadas, no precisamente por el gato. Por ejemplo, yo tengo esa enfermedad, o sea, yo tengo toxoplasmosis y se me alojó en la retina del ojo derecho. Yo no veo con el ojo derecho, pero uno, los gatos no me gustan. Y dos, obviamente fue cuando yo me vine a la universidad, comía en la calle porque pasaba todo el día en la universidad, comía en la universidad y obviamente eso me sucedió exactamente por eso, por fruta o verdura o comida mal lavada o mal preparada y así fue que surgió esto. En mi caso yo también salí activa la toxoplasmosis en mi embarazo pasado y fue aquello de que pegaron carrera. Hubo cierto ginecólogo que me dijo, te tenés que deslindar totalmente de la carrera, pero otra persona me dijo, ¿y cómo comes tus carnes? Me encantan términos medios. Ahí está el toxoplasma. Dios, me pido términos medios. Real, a mí me encanta la carne que prácticamente esté sangrante, me encanta, lo siento. Sí, y por otro lado, pueden aumentar la alergia en la embarazada, también por eso prohíben las mascotas. Por otro lado, sí hay polvo que se puede alojar en el pelo de las mascotas. Es decir, si la embarazada tiene mascota, necesita la ayuda de otra persona que mantenga aseada y al día esas mascotas para que la embarazada pueda tener un equilibrio y pase bien su embarazo sin deshacerse de su perro o su gato, por ejemplo. Por otro lado, está también otro de los beneficios de que el perrito conozca al nuevo miembro de la familia. Estuvido en TikTok. Es precioso. Sí, eso es precioso. Se llevan muy bien. El perrito aprende a cuidarlo. Beneficia mucho que se cree este vínculo entre el bebé y la mascota, que se empiece a ambientar a la mascota. O sea, es decir, que él conozca, en vez de aislarlo, y decir, amarra a ese perro que no se acerque a la embarazada porque le puede transmitir enfermedades, que lo hagan parte de la nueva rutina, que le enseñen de que va a venir un bebé en camino, que le pongan llantos de bebé de repente para que no lo altere cuando escuche de repente que el bebé está llorando. Así es. Ya vea, vaya preparándose usted entonces. Realmente ese vínculo al que se refiere de los niños con los animales es una realidad. Es como instintivo, diría yo. Así es, es instintivo. Entonces, lo que queremos dejar claro en este segmento es que no debemos de abandonar a nuestras mascotas durante esta temporada tan delicada, tan bonita. Porque es parte de la familia definitivamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Llevarlo con el médico veterinario, hacer chequeos de rutina, hacer exámenes de sangre, exámenes de S. Además de esto, se pudiera mantener aseada cada 15 días en el caso de los perros y los gatitos. Hay que mantenerlos en el baño. Y si hay muchos días de invierno, pues una vez al mes al menos. O al menos estarles pasando pañitos de toallas húmedas para que se mantengan libres de polvo. Peinarlos también funciona mucho para retirar el exceso de pelaje muerto y causar lo menos posible alergia a las embarazadas. ¿Cuántas mascotas tiene usted? Yo tengo cinco. ¿Qué tiene? Cinco y porque no he podido agarrar más porque los clientes acá de rato, aquí hay un gatito, aquí hay un perrito. Está la sushi que es la perrita, está pistacho y la morita que son dos gatos, uno blanco y ella que es negrita que ya le hemos traído. El dragón también es mío, el dragón barbudo y la monita Pablita también. Me encantan los monos. Sí. No sé si vio la película de Gigi Nate. El país de los monos. No, no la... Es una película basada en la vida real que esta monita la salvaron de un circo porque abusaban de ella en el circo en cuanto a maltrato, ¿verdad? Y la rescataron y la llevaron a un refugio y la enseñaron a cuidar a personas que estaban inválidas y un montón de situaciones así, ¿verdad? Entonces, Nate es el protagonista de la película que al saltar de una cascada y caer al agua, se le fue una gotita de agua al cerebro y eso hizo que quedara paralítico. Entonces, él entra en momentos de depresión al punto de que de la seda de ruedas se tira a un lago para suicidarse y morirá ahogado porque él no se puede mover. Entonces, resulta que la mamá se da cuenta de este refugio y agarran a la monita y la monita le hace hasta las terapias donde le quita la pelota para que él siga la pelota con la mano. Bueno, es una película espectacular y es basada en la vida real, en una historia que se dio en South Africa. Yo voy a decir otra cosa. No sé si eran monos, no sé si usted ve ese video de unos, no sé si eran monos, yo creo que sí eran monos, de unos monitos que parece que uno de los monitos tenía algún retraso mental y entonces los otros monitos hermanos lo protegían. Eso, ahí está en redes sociales y entonces digo, hasta en los animales existe ese instinto, lo guiaban, no dejaban que se saliera de su control, lo iban guiando, lo iban guiando y entonces dice él que estaba contando, creo que era un documental o un video, no sé exactamente qué, que es porque ese monito tenía algún nivel de retraso y entonces los demás lo cuidaban y lo guiaban, ¿verdad? Imagínate, este era un monito. No, los animales son maravillosos. Sí, definitivamente no abandonen a sus mascotas durante esta etapa. En mi caso que yo soy veterinaria, estoy embarazada, estoy en mi último trimestre, no he tenido ninguna complicación, ni siquiera estoy activa en la toxoplasma y pues trae muchísimo. ¿Usted tiene toxoplasma y ahorita no la tiene activa? No, no la tengo activa, no la tengo activa y he estado muy presente. Pero trataba de no tener activa, es que está muerta. No, cuando te dice está activa es que la adquiriste durante el embarazo y es muy peligroso para el bebé porque puede causar malformaciones, aborto espontáneo o hidrocefalia. Es de carácter muy importante en el embarazo la toxoplasmosis porque incluso pudieran haber problemas de vistas en ese niño, pero no, he salido totalmente bien. Cuando está inactiva, que te dicen, que salió positiva, pero está inactiva, es que fue que en algún momento de tu vida te dio y tu sistema inmunológico la reconoció y ahí está, pero pues no te está afectando en nada. Lo malo es que con cada menstruación se te puede activar la toxoplasmosis. Entonces mensualmente vos corres el riesgo de volverla a tener. Es una cuestión de cuidar. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo la encontramos? En redes sociales estamos como Blue Clínica Veterinaria, nuestros números de teléfono 8424-1701 y estamos ubicados en Colonia Unidad de Propósito, de los semáforos 250 metros hacia el norte. A Karencita siempre le gusta que repitamos que tenemos servicio de delivery, tenemos servicio de hospedaje, tenemos todos los servicios que usted necesite. Y estamos ahí para servirle. Realmente no abandone a su mascota, es una responsabilidad de por vida. Es necesario que usted sea una persona compasiva y noble, responsable con su mascota. Recuerde de que eso habla muchísimo de usted. Importante porque le dan comida barata y después... Sí, cuídenlo, no lo descuiden. Él ya de por sí depende de nosotros y pues las enfermedades que nos pueden transmitir precisamente es porque nosotros no le estamos dando un cuidado adecuado. Y que no le den las sobras también porque yo, por ejemplo, la perra que está en la casa, que yo no es que mal quiera a los animales, pero me ha hecho tanto que yo creo... Es una inversión adicional. Come no de las sobras, come de lo que yo como. ¿Qué te parece? Igual que vos, Gusto Pasto. El clase nivel. Come rico. Pero bueno, familia doctora, muchas gracias. Cuídese un montón. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pequeña pausa. Al regresar, veremos esa receta deliciosa del chef. Ya volvemos.